¡Arriba! ¡Arriba seguridad! ¡Arriba! Se dieron a conocer imágenes del operativo en el que fue recapturado Joaquín El Chapo Guzmán Loera el pasado viernes en Los Mochis, Sinaloa. En las imágenes del llamado operativo Cisne Negro se muestra paso a paso cómo es que llegaron al capo más buscado de México. Los elementos encargados del operativo entraron por la puerta principal de la vivienda donde se encontraba el Chapo. Enseguida, los elementos de marina Armada de México son agredidos a tiros por gente de seguridad del Chapo Guzmán con armas de calibre 50. Uno de los militares resulta herido en un brazo. Lanzando una granada de mano es como consiguen los militares entrar de lleno a la vivienda y se da un enfrentamiento a balazos entre militares y gente del Chapo. Ahí es cuando cinco de los hombres del Capo pierden la vida. Durante el operativo se consigue revisar todo el inmueble, donde se constata que Joaquín Guzmán Loera contaba con todos los servicios. Además, en una de las recámaras se localiza la entrada al túnel que llevaría a el Chapo y su segundo, el Cholo Iván, hacia la coladera por la que intentan escapar de las autoridades. Dicho túnel tiene aproximadamente un metro ochenta de altura y quince metros de longitud, con salida en el fraccionamiento a las palmas de los mochis. Durante el operativo fueron confiscadas varias armas de fuego. Noticias TBC.